Buenas tardes, hoy es el 20 aniversario de la muerte de Diana y sé que todos vosotros habéis hecho ya o muchos de vosotros habéis hecho vuestros pequeños homenajes y yo quería hacer el mío y os quería leer el principio, solo unos párrafos del principio de mi libro. Me vais a perdonar porque es algo totalmente casero, hecho aquí en un rinconcito y bueno, sí deciros que va a lector comprometido. Siempre me gusta decirlo porque los escritores escribimos para que los lectores se comprometan con lo que leas y este libro va dedicado realmente al lector comprometido. Empiezo. Envuelto en un impecable traje de alpaca con camisa de seda rayas y adornado el cuello con un elegante pañuelo en el mismo tejido me saludó con toda la exquisité de un lore inglés. Sin embargo, sus exóticos rasgos egipcios lo delataban. También lo hacía una esfinge de Tutankamón con su cara, situada en la escalinata de bajada al memorial de Diana y Dodi. No hubo mucho preámbulo. Él quería hablar y yo escuchar, así que empezamos con diligencia. Únicamente un tema me estaba prohibido. Hablar sobre los cuerpos sin vida de Diana y Dodi, su hijo. Para ese menester me presentaría Michael Cole, su hombre de confianza. No obstante, la intimidad de la conversación y las novedades sobre su investigación, en ese momento inéditas, hicieron que me saltara la única norma que me había sido impuesta. No digo más. El resto, una veintena de titulares, siendo el más impactante verle llorar. Y su declaración firme y convencida de que a Diana y a Dodi los asesinó el duque de Edimburgo, el marido de la reina. Es un auténtico nazi. Son sus palabras y así las expongo. Si se trata de un mero murmullo o es una verdad como un puño, es algo que dejo para el lector. Durante las varias horas que pasé con Mohamed Al-Fayed, me contó cómo había llevado a cabo la investigación paralela que había hecho y en cuál había invertido 3.600.000 libras esterlinas. Me dio documentación, lo que hizo la pareja el último día de su vida, acreditaciones y nombres, siendo el más valioso de ellos el de Albert Reposi, el joyero que le vendió el anillo de compromiso a Dodi la tarde antes de su accidente y que la policía francesa y Escolan Yard obviaron hasta 10 años después. Con él hablé una semana más tarde en su despacho de Mónaco. En un principio me dijo que no podía hacer fotos del anillo, sin embargo, aquí lo podrán ver. La siguiente confesión me lleva a un lugar de la campiña inglesa. Allí me serví de numerosas maniobras para conseguir lo que necesitaba. Me colé en el cementerio de noche, también en la iglesia. De esos lugares y algunos más, obtuve documentación importante para este libro. Asistí a un oficio anglicano y me hice pasar por turista para obtener toda la información que aquí podrán leer. En algunos casos incluso grabé con una cámara oculta, aunque esas imágenes las guardo para mí, nunca se sabe. Este libro está estructurado en siete partes, ni una más ni una menos. Es todo el orden que van a encontrar. Ya que he confesado una falta, no he deseado cargarles con la de la monotonía. Muchas gracias a todos. Gracias.